Atención para el único ser humano que en las buenas y en las malas, ahí siempre está. Aquellas mujeres que sí saben creer, aquellas mujeres que sí saben el significado de lo que es el amor. El verdadero amor no te hace sufrir, ni te hace llorar, pero ni al tica me faltó decir, de esas no. Escúchalo. El sabroso del amor no engaña. El verdadero amor te lleva a un baile de famosos y te salga a bailar esta copia. ¡Gánala conmigo! Dice tu prestura que no te merece, te dejo llorando, se ha ido feliz. Tema para el Alex, César Romero, para Omar Ramiro, Pris y Rós, para Javier Pablito y el Fabián. Dice tu prestura que no te quería y no volverás a ir. ¡Gánala conmigo! Dice tu prestura que no te aleja. ¡Gánala conmigo! Llegaron los cochinotes famosos, hechosos, Danny Chinudo y el carnavalero, para Picos, Mosca, Yosky, Tinkas, Tope, Pesadito y el Spidersito. Llegaron los cochinotes famosos, de que el amor se nos escapa del aire, el todo es inevitable. Con la artillería pesada, San Martín, la mapa, chicos, feras, cuadrones, pacor, rico, negro, chapucos, locos, esquina del movimiento, cazadores, a meter a unas dosas y la maldita raza loca, a un famoso, con esa rola, te dices al amor de tu vida, cámbiate, bañate, que te voy a llevar a un baile sonidero, a gritar, besas, no. Si trophies en vano, te lo CV de tenere fue ella, y tenes las que dejeste, ¿no? Tiene sus hijas, no, 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 no. Apoyarte de corazón Para el Totopo Te llego mi famoso Totopo De regreso Amantes Borebe Para el Piki y sus chicas plus Vamos a hacerlo para mi Totopo Dice El amor Mi suelito Me cumple la canción Esa niña te abandona Preciosa El corazón Escúchalo En mis pedazos Te causa dolor Es el amor Tema para el sonido Los Pérez Dígame y Fabián Con alí Es el más poderoso Hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mira Dime el adiós ¿Tú hermosa? Ah, pichón Aún sí Ando confundiendo ¡Sóltalo! Ahí Dice 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 Que duele y vinte atrapa y nubla la razón Que un millón te abandona y sufre el corazón Bate en mil pedazos de causado luz ¿Cómo que hago a famosos? Que el amor ¿Cómo que hago a famosos? ¡Dice! ¡Así! ¡Así! Con esas rodas le dices al amor de tu vida ¡Te amo! ¡Qué bonito es el amor! Tan hermoso, pero tan cruel al mismo tiempo ¡Cántalo conmigo! ¡Aquí son de la ropa! Que duele y vinte atrapa y nubla la razón Que un millón te abandona y sufre el corazón ¡Cántalo, güero! ¡Cántalo, güero! ¡Cántalo, güero! ¡Cántalo, güero! ¡Hola, güero! ¡Hola, güero! ¡Para ver, hermosa! ¡Chula! ¡El amor antiguo a ti!